Bien, todo firmado y sellado. Ahora comencemos con la transfusión. Oh, no te preocupes. No importa lo que pase, puedes pensar que es solo una pesadilla. Oh, no te preocupes. Oh, no te preocupes. Ah, te conseguiste un cazador. No importa lo que pase, puedes pensar que es solo una pesadilla. No importa lo que pase, puedes pensar que es solo una pesadilla. No importa lo que pase, puedes pensar que es solo una pesadilla. No importa lo que pase, puedes pensar que es solo una pesadilla. No importa lo que pase, puedes pensar que es solo una pesadilla. No importa lo que pase, puedes pensar que es solo una pesadilla. ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!